¡Opa! ¿Y qué tal gente? ¿Cómo están? Yo soy Juancho, bienvenidos a este café de hoy. Hace rato no hacíamos un café de hoy. ¡Qué bien se siente volver a los cafés de hoy! A mí me pregunto si a ustedes les gustaran. Vamos a hacer algo. Ustedes van ya mismo, ya mismo, allá abajo a la caja de comentarios y van a comentar Me gusta el café de hoy. Me gusta el café de hoy. ¿Les parece? En mi religión, uno de mis dioses es el sol. Y a muchas personas no les gusta el sol. A muchas personas les gustan los días nublados. Por lo tanto, si a ti te gustan los días nublados, tú para mí eres un ateo. ¡Maldito ateo! Muchos de ustedes se preguntarán qué es lo que está pasando en estos momentos en Egipto. Ese país que queda en África. Un país que muy pocos de nosotros sabemos o conocemos. Si ustedes recuerdan, hace algunos meses, el año pasado, habían destituido al presidente Mubarak. Él renunció a su cargo y, a su vez, se posicionó Mohamed Morsi. El posicionamiento de Mohamed Morsi como presidente de Egipto fue bastante representativo, ya que fue el primer presidente elegido democráticamente en ese país. La cuestión fue que el pueblo egipto, al parecer, no estaba muy contento con este posicionamiento de Morsi, ya que no habían cambiado muchas cosas desde que Mubarak dejó el poder y se lo cedió a Morsi. Entonces, muchas personas del pueblo egipto no estaban de acuerdo. Dicen que se estaban implantando a la fuerza algunos mandatos de la religión musulmana y, pues, por ende, también surgió una protesta en contra a la presidencia de Morsi. Por eso, el ejército de Egipto le dio un ultimátum a Morsi diciéndole ¿Sabe qué, señor presidente? Si usted no cumple las demandas del pueblo, pues lo vamos a destituir de su cargo como presidente. Así pasó, el ejército de Egipto destituyó al presidente Morsi, cosa que se considera un golpe de Estado, pero, al parecer, hay unas discusiones diplomáticas entre si es o no golpe de Estado. El ejército puso a cargo de la presidencia al señor Apli Monsur, que es juez de la Suprema Corte Constitucional. La cuestión con todas las riñas, todas las peleas, todas estas protestas, todas las muertes que han habido en los últimos días, han sido a razón de que muchas personas están en contra de Morsi, o sea, están a favor del ejército y otras están en contra del ejército. Es decir, apoyan que Morsi sea el presidente. El dato curioso de toda esta eventualidad que está, es que Estados Unidos aporta 1.300 millones de dólares al ejército de Egipto. Claramente hay intereses políticos y económicos detrás de todo esto, y detrás de todo esto también está Estados Unidos. Tendremos que estar a la expectativa de qué pasa en Egipto. Hasta ahorita, lamentablemente, hay un saldo de 66 muertos en todas las protestas. Hoy, viernes, se declara viernes de cólera. Hoy en Egipto las personas van a salir a protestar y a marchar por las calles de Egipto. Esperemos que la cosa no se ponga peor. Por lo pronto, si ustedes quieren viajar por el mundo, lastimosamente les aconsejo que no vayan a Egipto. A mí me gustaría ir a Egipto. Claro que sí, claro que sí. Ir a Egipto a conocer esa cultura egipcia de hace siglos, que lastimosamente ya no queda nada de eso. Pero sí, lastimosamente no se puede por estos días. Esperemos que la situación en Egipto se mejore. Katherine Ibargüen, esta mujer negra, diosa de ébano, grande, colosal, amazona, fue la ganadora del triple salto en el Mundial de Atletismo de Rusia. Ante todo hay que reconocer que fue un grandísimo logro para Colombia y sobre todo para Katherine Ibargüen, ya que se ganó una medalla de oro en un deporte que tiene muchísima antigüedad. El deporte del triple salto es uno de los deportes más antiguos. Hace siglos, siglos y siglos, por primera vez se hizo en Grecia, cuando se inauguraron los Juegos Olímpicos. Sí, tal vez no fue una medalla de oro en los Juegos Olímpicos, pero la importancia que les comento de la trascendencia de este deporte en cuanto a antigüedad puede ser mucho más relevante que un Olímpico, así sea en un Mundial de Rusia. Además, que le ganó a las rusas. O sea, ganarle a las rusas no es una cosa fácil. En lo personal, espero que a la señorita Katherine Ibargüen le propongan hacer una sesión de fotos en la conocidísima revista Soho. Ojalá, ojalá, ojalá. Lo bueno de todas estas situaciones es que estamos, al parecer, en una racha deportiva colombiana bastante buena. Hace poco ganó Nairo Quintana el ascenso a montaña. No ganó la Vuelta a Francia, pero se coronó como el rey de la montaña. Y por otro lado, los personajes de la política no dejan de echarse sus chapuzones políticos. Obviamente, el presidente Santos habrá felicitado unas tres o cuatro veces a Katherine Ibargüen por su medalla de oro. Señor presidente Santos, que no se note que está en campaña reeleccionista. Y la última noticia de este café de hoy es referente al Exe Homo. ¿Ustedes se acuerdan de la historia del Exe Homo? Esa señora anciana, como de 81 años, llamada Cecilia, que le dio por restaurar aparentemente el Exe Homo, convirtiéndolo en el Exen Homo. ¿Se acuerdan de esa historia? Dios mío. Pues resulta que gracias a ese golpe mediático, el Exen Homo, como se conoce ahora, es mucho más visitado que antes. De hecho, ¿cuántas personas, cuántos de ustedes sabían que existía esa pintura llamada el Exe Homo? Pero obviamente todos la conocimos una vez que se llamó el Exen Homo, una vez que le hicieron esta restauración no restauración. Desde que pasó este incidente, el Exe Mono ha tenido unas 40 mil visitas y ha recaudado alrededor de 66 mil euros para beneficiencias. En últimas, este incidente resultó bastante favorable, tanto para la señora Cecilia como para las personas que exhiben esta obra de arte. Lo que podríamos hacer si, por ejemplo, la Mona Lisa deja de ser visitada, pues listo, restaurémosla y esa vaina va a tener muchas más visitas que nunca ha tenido en sus anteriores siglos. Así que no es más, pero tampoco es menos por este café de hoy. Espero les haya agradado bastante y sobre todo que se hayan informado porque la intención principal de El Café de hoy es que todos nos informemos. Recuerden que allá abajo, en la caja de información del video, les voy a dejar unos links de las noticias de hoy para que ustedes vayan, los visiten, unos videos bien interesantes para que se informen más y ustedes son un poco más curiosos. Allá abajo, en la caja de información. No es más, pero tampoco es menos. Yo soy Juancho y nos vemos. Les quiero recordar que estoy participando en un concurso de Canal 13 que están buscando al youtuber salvaje, así que les voy a pedir el favor de que vayan y voten por mi video. El enlace también está allá abajo en la caja de información. Vayan, voten por mí. Mi video se llama El youtuber más salvajemente sexy. Entre las tres personas con más votaciones, el director de la serie va a elegir a la persona o al youtuber que va a ser el youtuber salvaje para ir a Putumayo y grabar una serie que, supongo yo, va a ser muy, muy, muy interesante. Así que quiero ir a Putumayo. Quiero que ustedes me acompañen a Putumayo. Y pues nada, gracias por votar. Se los agradezco bastante y se los agradezco muchísimo más si ustedes le dicen a las demás personas que voten por mí, por Juancho. Así que, en serio, gracias, gracias, a lo bien.